hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a stone hair estamos aquí en el alfa 13 que bueno ya tenía ganas de subir y por cierto el último vídeo podéis comprobar que tenía varios errores porque la instalación no fue bien del nuevo nuevo parche y bueno pero bueno podéis ver el nuevo bioma y ahora estamos aquí en el alfa 13 y empezar una nueva aventura y a ver si podemos continuar unos cuantos episodios y bueno vamos a empezar el nuevo juego y deciros que en la descripción os dejaré el enlace a la comunidad en español de este juego que es ahí donde hicieron la traducción que están trabajando en la nueva traducción para esta nueva alfa mira de momento lo tenemos en inglés pero bueno más o menos me entero algo y si no pues ya lo iré aprendiendo así que nada sin más rollo vamos a elegir podemos a elegir entre los entre dos digamos los del nuevo bioma del cierto pero yo me quedo con los primeros estoy más familiarizado bueno ahora esperamos aquí nos cuentan historia y ahora elegimos el bioma del desierto o el templado elegimos el templado porque si elegimos el templado y el bioma del desierto pues nos hace casas que no no pega no se no me convence y aquí pues el sin enemigos o con enemigos con enemigos y nada aquí tenemos nuestros aldeanos no los voy a cambiar y pero aquí tenemos que elegir tenemos 150 de oro elegimos el agricultor y este para defender y esto no quedamos lo demás yo creo que no hace falta bueno ahora vamos hacia la el mapa nos crea el mapa y no me gusta como siempre y le damos a un nuevo mapa vamos a ver este mira tiene una buena explanada pero demasiado poco árbol así que vamos a elegir otro y si veo que no me sale pues ya ya cortaré el vídeo y nada voy a ver si encuentro uno que me guste bueno nos vamos a quedar con este que aquí hay una buena explanada aquí cogeremos bastante madera y no está lejos de las aquí no está lejos de las montañas así que aquí está creando el mundo y vamos para adentro ya sabéis si os gusta este juego lo mejor que podéis hacer es dar un like y suscribiros al canal para para poder para así que pueda subir no subir sino más más ánimo vamos aquí aquí hay es que tiene mucho árbol la verdad es que no sé dónde poner esto aquí en algún sitio despejado aquí mismo de aquí pues ponemos aldea 13 que es como el alfa vale bueno lo primero que vamos a hacer es cortar aquí estos árboles vale aquí vamos a hacer unas zonas para esto vamos a hacerlo nada nada no solo de madera mira ya vienen a colocarlo esto pues de todo menos de madera va a tener un poco de orden va a tener un poco de orden ya han recolectado vale que más necesitamos comida 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 que es lo que es pero esto también habría que venga que no pare la fiesta vale ahora que tenemos aquí esto es la información vale ahora tenemos este tiene 5 vale lo que es el el aserra el carpintero tiene que ser alguien no no esto no quiero hacer yo espíritu inteligencia este este el orsa lo vamos a hacer de carpintero y ahora este lo voy a ir a recoger bueno es un chico o una chica no se vale 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 esto nos dije aquí no no se noticias pero bueno no son importantes vale ahora tenemos que coger esta por ejemplo la vamos a poner de para que nos haga aquí ya está espera que la coja vale aquí vamos a hacer ya comida porque si no nos van a morir estos de hambre por ejemplo por ejemplo 10 por 7 de de esto hacemos 10 por 7 de esto 10 por 7 este esto es el maíz y esto calabazas vale vale perfecto ahora ya ya era 1 5 este que tiene 5 vamos a poner perfecto y ahora este lo que va a hacer es el y ahora este lo que va a hacer es el Lo que es el Banco de Printero. De los que estén aquí. Ahí, ahí. Ya lo ponemos aquí. Perfecto. Vale. Vamos a empezar con la casa. Voy a hacer que esto después se puede descargar. Vale. El IP esta. Esta es la casa. Fines. Vale, necesitamos 17, 4, puerta y ventanas. 1, 2, 3, 4. Y eso está. Vale, ahora empezarán. Y aquí necesitamos 4. Esto eran... Espérate que ya no me acuerdo. No me acuerdo. Wonder Door. Y Wonder Windows Frame. Vale. Vale, vale. A ver esto. Esta. Una. Esta. Y de esta no me acuerdo de cuántos había. Creo que eran 5. Vale. Lo ves. El Campintero subió de nivel. Y ahora podemos... Ok. Vale. Estos siguen trabajando. Lo suyo. Esta. Esta. Lo suyo. Este. A ver si está por aquí. No. Estas son las de jardín. 2. Y estas son de jardín. Haremos unas... 5. Vale. Después podemos hacer... Ah, mira. Aquí podemos hacer más. Ah, vale. Aquí está el Hammer. Vale, vale. Este. Y cada una. Este también se puede hacer. No. Uno. Y este. También. Perfecto. Ya tiene trabajo. Este hombre. Vale. Y después iniciaríamos... Esto de las escaleras. Bueno. El carpintero ha subido a más. Vamos a ver. Está con... Ah, estos son las de jardín. A ver. No está hecha. Ah, bueno. Alguien las colocará luego. Alguien las colocará luego. Claro. A ver. A ver. Tarda demasiado. Que no sea. Vale. Madera también necesitaríamos. Vale. Vale. Creo que le he dado una cosa que no tenía que haberle dado, pero bueno. Vamos a recolectar esto. ¿Y qué más? Vale. Estas son del jardín, que también las... Tenemos un nuevo día. Estas son del jardín. Vale, ¿cómo va esto, gente? Vale. Aquí tendríamos que hacer... No sé si es esta. Pues sí. Unas caleritas. Nada. Moral. Comida no tengo. Bueno. Tres ventanas. Esto es para el... Vale. Plafineus C. Espíritu poco. Me espíritu poco. Me espíritu poco. Vale. Esto va... Va bien, va bien. Va bien. Vamos. Ah, estos son del jardín. Vale. Pues entonces... Unos. Vamos. ¡Won d valle! Víjitos. Víjitos. Tres ventanas. Víjitos. Víjitos. Vamos. ¡Tres ventanas. A ver si alguien me vaya a hacer esto. Ah, mira, pero sí que va, sí que va, sí que va. Vale, y ahora ya podemos hacer... Casi que otra casa ya, ¿eh? Voy a hacer otra casa. No sé si hacerla... Hacerla más aquí. Vamos a poner otro tejado... Y... Finish. Ah, mira, empieza por ahí. Vale, vale. Perfecto. ¿Dónde está el...? ¿Este? Gracias, hombre. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar aquí este episodio. Ya hemos, más o menos... Estamos como cuando empecemos la aldea. En la otra versión. Esta, mira, esta trae algo aquí. Vale. Y nada. Y a ver si estos cortan esto, que a veces se quedan pillados. Pero bueno, ya sabéis, si os ha gustado el live favorito, os he dicho este tema. Y bueno, vamos a ver si conseguimos que la aldea esta tire pa'lante. Así que nada. Ya sabéis. En los comentarios ponéis vuestros... Vuestros comentarios, marcar la redundancia. Y me digáis que os parece cualquier consejo o opinión que me queráis dar. Y nada. Nos vemos en el próximo Climpes. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Chau. Chau.